Bienvenidos a este espacio de Geometría Sagrada. Nuestra idea hoy es contarles por qué trazar y que no es necesario tener absolutamente ningún conocimiento para hacerlo. Es más, cuando trazamos y cuando sobre todo trazamos Geometría Sagrada estamos recordando y redescubriendo lo que ya sabemos. Así que no hay nadie que necesite ninguna especialidad para hacerlo. El compar, las escuadras, los colores son nuestras herramientas en los talleres de trazos. Vamos descubriendo los patrones geométricos, vamos descubriendo los diferentes mandalas sagrados y cada una de estas, de esta información que viene más allá de lo que nosotros sabemos, más allá en el universo. Esos patrones lo que hacen es trabajar junto con nosotros y reordenarlos. Lo primero que hace un trazo es calmar la mente, es callar la mente, es permitir que la mente deje paso a la creatividad. Y lo más importante es que cuando combinamos un trazo de Geometría Sagrada y el pintarlo, la mente tiene ocupados los dos hemisferios. El lógico está contento porque sigue un patrón de orden en el trazado de un dibujo, de un mandala, y la mente creativa está muy contenta porque puede desarrollar su creatividad pintando ese mandala. Básicamente lo que empieza a suceder con los trazos es que va despertando nuestro conocimiento. Parte de la lámina que está aquí atrás es parte de lo que nosotros realizamos normalmente en el taller de trazos. La pasamos muy bien, compartimos mucho. Mientras uno está trazando, va tomando el cuidado de ir escribiendo todos los pensamientos y esos pensamientos escritos generalmente nos indican hacia qué aspectos tenemos que tener cuidado. Aprendemos también a verificar los diferentes sectores de un mandala para ver qué es lo que está ocurriendo conmigo en ese momento y en qué espacio está ocurriendo. Generalmente lo que hacemos, aparte, es trabajar sobre el campo emocional y eso se hace traduciendo el trazo en 2D a la tercera dimensión. Es como, no sé si se va a guardar, es como que esto es una tercera dimensión y cuando yo lo pongo sobre la pared, lo que veo es la sombra proyectada en dos dimensiones. Ese trabajo lo que va a permitirles a ustedes es trabajar sobre el campo emocional. Bueno, espero verlos la próxima en un nuevo encuentro y espero que esto les haya sido de utilidad. Gracias.